Hoy estamos entregando mil canastas a la Intendencia de Maldonado. La realidad es que este centro de operaciones que está funcionando acá en Maldonado en el pueblo logístico pretende abastecer lo que es Maldonado y la zona este. Empezamos por Maldonado hoy en día y después pretendemos extendernos a Rocha, Cerro Largo y 33. Hoy nos está acompañando el Intendente de Maldonado, súper agradecidos con la generosidad de Canasta SUI y obviamente traducido en las donaciones de todo el pueblo uruguayo. Apelamos a seguir recibiendo donaciones, esto sigue, tenemos que redoblar esfuerzos, queremos llegar a 100.000 canastas y queremos que esta semana se logre. Eso se ve traducido en un montón de familias que se ven beneficiadas. Recordemos que estamos sacando entre 4.000 y 5.000 canastas diarias, que eso traducido en personas es 24.000 personas por día alimentadas y también refiere a un millón de pesos donados de empresas particulares y demás. Así que bueno, esto se hace entre todos, tenemos que estar bien juntos, unidos, para seguir sosteniendo este proyecto o más que nada este movimiento de ciudadanos comunes que nos sumamos o que nos juntamos también para poder colaborar con nuestro pueblo uruguayo. Esta red se va ampliando, pero seguimos necesitando la colaboración de todos para llegar a esas 100.000 canastas que tenemos como próximo objetivo. Sigamos contagiando el virus de la solidaridad y que no falte un plato a ningún uruguayo.